Hola, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer la última prueba que falta en esta misión mensual, que es secundaria. Quiero aclarar que te van a dar un anillo para entrar al portal o hacer el desafío. Recuerden que estos desafíos se van a estar repitiendo toda la semana y tú tienes que siempre hacer la dificultad más alta del legendario. A pesar de que ya lo exploraste, estas misiones no son por desafíos, no son por nivel. Una vez que lo completas ya no te dan más premios. O sea, sí te los vuelven a dar porque creo que les estoy confundiendo. Digamos que no es por exploración, ¿no? Pero cuando tú exploras, se acaban y no te dan más premios. En esta ocasión sí te van a dar más premios porque al final del camino hay un cofre. Y el cofre, cada que tú entras, siempre va a aparecer. Mientras esté el cofre, tú vas a recibir premios. Entonces, trate de siempre hacer la dificultad legendario. Este es una misión al día. O te puedes esperar toda la semana para después hacer todas las misiones de la semana y pasar al Dormammu. La verdad, es una misión secundaria que voy a decir que es muy sencillo. Ahí entré para ver los caminos. Me tardé más tiempo en ver los caminos que en pasarlo. Los premios que te dan, puede que para muchos no sean tan buenos. Sin embargo, las monedas o los recursos que te dan para comprar en la tienda, también no voy a decir que son lo mejor, ¿no? Pero es lo que hay. Y funciona porque para muchos, bueno, en mi caso, me hacen falta luego catalizadores de clase de grado 4. Que me faltan tener, ¿no? Bueno, que te dan este igual de clase de grado 5, ¿no? Fragmentos y te dan, ¿cómo se llama? Piedras, singulares y 5 estrellas. Esas, la verdad, no me importan para nada. Pero bueno, obtener más recursos siempre es algo bueno. Y al mismo tiempo, algo muy bueno es de que cuando tú completas tus 5 desafíos de Dormammu. O sea, tú pasas esta misión de Dormammu completamente las 5 veces, las 5 pasadas. Estado a lo largo de todo el mes. Entonces, te dan lo que es este fragmentos de catalizador alfa grado 3, ¿no? Entonces, a pesar de que no te dan las recompensas que a lo mejor quisieras que te dieran. Pues recibes avances, algunas recompensas, lo cual te puede ayudar a conseguir algún rango 4. O sea, digo ayudar porque no es como que lo vas a conseguir sí o sí. O que con eso rápido lo vayas a juntar. Tal vez algunos que sí lo puedan juntar, tal vez otros no. Pero de que pueda ayudar, puede ayudar, ¿no? Igualmente, esta misión es sencilla porque te enfrentas a un personaje. Que con el mismo nodo que con el que pasaste la misión el resto de la semana, ¿no? Empezamos con... ¿Cómo se llaman? Con las arañas. Te van a eludir. Y lo único que tienes que hacer es interceptarlo. Y si haces destreza, te vas a ir consiguiendo mejoras de furia hasta que llegues a 9. Y una vez la décima, se acaban las mejoras de furia y se vuelven bloqueables, ¿no? Aunque creo que tuvieron un poco más de vida, no sé, no estoy tan seguro. Pero aún así es muy sencillo. Quiero decir esto, la verdad es muy sencillo. Y diciendo esto, ¿no? Recuerden llevar a un personaje que suelte críticos porque el segundo... El segundo, ¿cómo se llama? El segundo defensor es un defensor que le tienes que soltar críticos sí o sí. Ahí yo entré con Cosmic Ghost Rider, en alguna parte me terminó acorralando. Pero pues eso es lo que pasa, ¿no? Entonces siempre tienes que llevar a un personaje que deje críticos. A lo mejor al último también llevar una antorcha. Llevar a un personaje que suelte especiales muy fuertes para... Para los místicos. Y también este Cosmic Ghost Rider, un personaje que lleve muchas mejoras. Para enfrentarse a... ¿cómo se llaman? A los Iron Mans y Capitán América. Pero vean, aquí estamos bastante bien. Ahí pude haber metido lo que es el golpe fuerte, creo que ahí lo metí. Me pega. Ahí fue cuando empezó a bajar más vida. Ahí debía de haber soltado el especial 2. No lo solté. Luego hice una destreza. Ni modo, ahora no voy a meter tantos críticos. Pero con los críticos que llevé fueron suficientes para acabar con esta pantera. Sí, me bajó mucha vida. Pero bueno, es lo que hay. Y la verdad no creo que esta misión sea muy complicada. Pero pues... Hay muchas formas de hacerlo. Aquí también encontré este... Aquí también encontré este... Deadpool. Entré con Apocalipsis. Pude haber llevado algún este... ¿cómo se llama? Algún Tecno. Hablando de eso, creo que el único personaje que no usé realmente aquí fue este Nick Fury. Estoy pensando tal vez cambiarlo para las siguientes semanas. Pero pues... Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Aquí decidí llevar este Apocalipsis para conseguir lo que son las cargas de Apocalipsis. Y tener nuestras eficiencias. ¿Por qué? Pues para hacer la última misión que es este... ¿Cómo se llama? Que solamente le haces daño con los especiales. Luego se me olvidan los nodos. Pero realmente, lo vuelvo a repetir. No es una misión muy... Muy difícil. Son esta a lo mucho, siete peleadas. El Dormammu se puede llegar a complicar. Tiene este... ¿Cómo se llama? Aturdimiento invasor. Yo creo que con la antorcha es lo más rápido para bajarlo. Yo lo bajé con este... Con un Hulk Ragnarok. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que tenemos libre en este momento. Igual lo estoy pasando en mi segunda cuenta. Igual ya estoy, este... Revisando para liberar lo que es el video del acto 7.4.6. Ya la última misión. Y después empecé a trabajar en el video de... ¿Cómo se llama? El desafío de Karina de Mutantes. Ese de Mutantes no sé si lo voy a recortar. Este si voy a meter algunas peleas. No sé qué voy a hacer. Fue muy interesante hacerlo con Strife R4. Pero ahí ya decidiría qué hacer. Ah, en esta parte. Ya ven un personaje que deje muchas mejoras. En este caso lleva a Cosmic Ghost Rider. Cosmic Ghost Rider literal me salvó la noche. Porque así como consigue mejoras, así deja desventajas. Y tiene mucho, pero mucho daño, ¿no? Empezamos bien. Hacemos nuestro combo. Terminamos nuestro combo con golpe débil. Conseguimos este acope de poder. Terminamos nuestro combo con golpe medio. Conseguimos la vigilancia. Tratamos de no usar destreza. Golpe fuerte. Tenemos aptitud. Soltamos el especial 2. Y vean el daño que le estamos haciendo. Yo sé que mi Cosmic Ghost Rider es rango 3, pero... Pues es lo que tengo, ¿no? Hay que aprovechar cada personaje que tú tienes. Si no sabes sacar provecho de tus personajes, la verdad, estás perdido. Tienes que saber qué personaje utilizar en cada situación. Y yo creo que muchos lo saben hacer. Además, lo voy a volver a repetir. Esta misión no es tan complicada. Aquí tal vez pude haber metido los Sadanic Fury. Decidí hacerlo con Cosmic Ghost Rider. ¿Y qué creen? Me salió, pues no voy a decir que tan bien, pero me salió bien. Lo único que no me gusta de este haul, que es de que el especial 1 te aleja bastante. Y yo quería, pues, hacer un poco la pelea un poco más rápida. Hice parry. Hice el golpe fuerte para tener la mejor adaptitud. Terminamos con golpe débil. Conseguimos nuestro acopio de poder. A mí me hubiera gustado contraatacar y para que no se pediera mi aptitud. Pero bueno, no lo hice. Por eso les digo que como que no me gusta tanto el golpe fuerte de Hulk. Que diga, el especial 1 de Hulk. Pero así son las cosas. Ahí otra vez quise hacer este... Conseguir el acopio. Pero lo maté antes. Y también me alejó con ese especial 1. Fue un poco incómodo, pero salió lo suficientemente bien. Ya después contra la brujita entré con Apocalipsis. Tenía que soltarle especiales. Soltando lo que es el primer especial. Tenemos especialista de especial 1. Entonces cada que soltamos el primer especial. Va a tener una furia pasiva. Lo cual va a hacer que nuestro especial dé más daño. Así es este escudo de potencia. Se me olvidan luego los nombres de los nodos. Y empezamos. Prácticamente. Le soltamos dos especiales 2. Y con eso bajamos a la brujita. No hay ningún problema aquí. Soltamos el especial 1. Tenemos debilidad. Nos va a dejar el envenenamiento. Ese va a ser un pequeño inconveniente para nosotros. Pero pues nada. De qué preocuparnos realmente. Vean. Vean eso nada más. Otro especial 1. Tengo un poco de gripa. No es cierto. Este. Y. Y. Amoño. Amoño. Y aquí. Y ahora sí. Vamos a vencer al jefe final. Y pues le di con Hot Ragnarok. Me hubiera gustado darle con la antorcha. Pero la antorcha la metí a gesta. Entonces. Hay que darle con Hot Ragnarok. También pude haber entrado con la antorcha de 5 estrellas. Ruta que me acuerdo. Bueno. Ni modo. Prácticamente. Lo que tenemos que hacer es evitar conseguir mejoras. Porque recuerden. Si nosotros conseguimos mejoras. Si estas expiran. Nos va a dejar un dolor este Dormammu. Pero al mismo tiempo. Si eso pasa. Él va a conseguir más poder. Entonces. Tenemos que aguantar todo en bloqueo. Por eso les digo que antorcha funciona bastante bien. Igualmente. Mientras estamos cerca. Nos pone este. Mejoras de entorpecido. Esas mejoras nos pueden llegar a servir. En el sentido que son. Bueno. Son desventajas. Nos puede llegar a servir. En cuestión de. La maestría de voluntad. Para irnos regenerando poco a poco. Y aguantarlo. Ahí solté el especial 1. Para que no me agarrara el aturdimiento invasor. Y pues este. Dormammu hiciera de las suyas. Aquí bloqueamos el especial 2. Lo sé eludir. Pero pues como no tiene sentido. Este. Conseguir mejoras. Lo bloqueamos. Tal vez con una araña 2099. Hubiera sido bastante bueno. Aquí otra vez esperamos. Le metemos el especial 1. Para. Quitar lo que es invasor. Y vamos. Otra vez bloqueamos este especial 2. Como pueden ver. Yo siento que la pelea no está tan complicada. Y. Y pues bueno. Es una misión mensual. Bueno. Secundaria muy sencilla. La verdad. A mi punto de vista. Me encanta. Me encanta. Porque. No tienes que andar. Recorriendo. Y. O sea. No es como la misión mensual anterior. Yo sé que la misión mensual anterior. Tuvo muy buenos premios. Y a muchos les gustó por eso. Pero yo lo di. Yo lo di. Porque tenías que pasarla 7 veces. En todas las dificultades. Y. Es horrible. Por eso digo. Que en lo personal. A mi me encantó esta misión. Porque siento que no le tengo que. ¿Cómo se llama? Meter tanto tiempo. Y además me da oro. Y a mi me encanta que me den oro. Porque siempre me hace falta el oro. Los recursos como tal. Ya les perdí el aprecio. A menos que sean para subir un personaje de 6 estrellas. A rango 4. Pero eso es. Ese es mi punto de vista. Y bueno chicos. Este fue el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Denle like. Suscríbanse. Y pues nos vemos. En un próximo video. Hasta luego.